Y tenemos terminada nuestra torta solar. Ha demorado aproximadamente dos horas en cocinarse, a una temperatura entre 100 y 120 grados. Un horno solar es una herramienta muy simple que consiste en una doble caja entre cuidas paredes vamos a colocar un material aislante. Tiene una ventana, un vidrio doble que también va a cumplir la función de aislante. El concepto de que nosotros usamos calor del sol no es tal, lo que nosotros usamos es la luz del sol. Por eso se puede cocinar en un día aunque sea nublado. Mientras tengamos luz podemos llegar a ser luz. No se puede cocinar de noche, eso sí. Toda la estructura del horno está hecha con bastidores de madera de álamo de 2 pulgadas por una. Para hacer este empalme nosotros tenemos que cortar así y así, así y así. Tenemos que sacarle esto y tenemos que sacarle esto. El revestimiento interior y el revestimiento exterior es de chapadur o cartón prensado. Acá podemos ver esto es una pared, ¿no? Esa es la lava interior. Acá las medidas son 66 centímetros, 51 y 45. Este tiene 13. Bueno, ahí está sellando con silicona de alta temperatura las aristas interiores. Eliminar cualquier incerticio o pérdida intersticial que pueda haber entre la parte interior del chapadur y la estructura de la madera. Vamos a poner lana mineral, lana mineral de roca, entre la cara interior y la cara exterior de toda nuestra estructura del horno. Ahí está, no muy apretada, que quede sueltita. Ahora, recordemos que el mejor aislante es el vacío y que lo que tratamos de hacer acá es generar la mayor cantidad de burbujas de aire quieto para que nos produzcan la mejor aislación que podamos. Ahora viene la cubierta de la tapa, la cubierta exterior, que ahora pegaremos con el pegamento y clavaremos la estructura. Y la tapa, que también la revestimos con aislación por dentro y por fuera con cubierta de este material chapadur. Este trabajo de revestimiento que estamos haciendo ahora es el trabajo que es un mantenimiento normal. del horno, así que, bueno, esta es una de las partes que se van cambiando o que se van deteriorando con el uso del horno. Quizá dentro de dos años o cuando se arruine, hay que volver a hacerlo todo. La última parte de nuestra construcción de horno solar va a ser el montaje de la ventana. Que está construida con un doble vidrio hermético. Obtenemos una aislación mucho mayor del calor producido dentro del horno porque tenemos entre dos caras de vidrio una gran burbuja de aire quieto, que es uno de los mejores aislantes. Ya le hemos armado todo el contravidro, el marco y le hemos puesto el correspondiente burlete. Y, voilà, el horno solar está prácticamente terminado. Nos falta colocar los seguros de la tapa. Usamos trozos de cámara de bicicleta para poder hacer los elásticos que nos van a soportar el cierre de la puerta. Sol, allá arriba el sol, aunque la tormenta suene, detrás siempre estará el sol. ¡Oh, oh, oh! ¡Ey! Puedo seguir regateando o atreverme a chutar. Puedo quedarme en mi habitación o abrir mis ventanas de par en par. Si la felicidad es un estado de la mente, hoy la busco bajo el sol. Habiendo sol disponible, libre, gratuito y sin contaminar, sería muy importante que se difundiera ampliamente el uso de este tipo de artefactos solares. Es importante tener un buen sombrero y unos buenos anteojos. ¡Oh, oh, oh! ¡The weather is sweet! ¡Ey! ¡Oh, oh, oh! ¡You're damn silly free! ¡Oh, oh! ¡Woo! ¡You're damn silly free! ¡You're damn silly free! Música Gracias por ver el video